Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos. Feliz día de andar aquí de regreso en nuestra tienda favorita. Espero que hayan pasado un hermoso feliz día de las madres. Yo me tomé unas billitas libres, mis amigas andaba súper cansada y ya ven que les dije casi como en el último vídeo que me andaba sintiendo mal. Pues me pegó, pero gracias a Dios que no fue tan duro como que mi cuerpo peleó y aquí andamos nuevamente ya trabajando. Hoy, como ya saben, en Ross es lunes de rebajas. En los lunes de rebajas siempre se rebajan ciertos departamentos aquí, así que hoy le tocó a los zapatos de mujer, le tocó todo el departamento de hombres y había otra sección, nada más que ahorita no recuerdo. Oh, las pijamas. Fue otra de las cosas que rebajó. Así que vamos a buscar grandes especiales. Y ya saben que si les gusta algo, solamente contáctenme por WhatsApp al 623-332-9674 y ahí podemos ponernos de acuerdo para hacer sus compras, ¿ok? Y les prometo que ya voy a contestar mensajes, mis amigas, porque sí ando atrasada contestando a la nueva clientela. Así que vamos a empezar. Miren, hace rato que pasé por aquí, no tenían estos. Son de Lucky Brand y son de 22 dólares. Estos son en tamaño 7. Están bonitos, ¿verdad? También no tenían estos otros, que son aerosoles de 18 dólares, con poquitito tacón. Oh, qué bien, sacaron zapatitos rápido. Miren, en 7 también, estos son Doc Martens y salen a 40 dólares. Son así, están pesaditos. Me encanta que hayan traído nuevos zapatos. Miren, otros Doc Martens en 40 dólares. Con esa plataforma, mis amigas, nos vamos a mirar gigantes. Jelly Pops en 15.99. Todo esto es nuevo, no lo tenían aquí hace ratito. Aerosoles por 22 dólares. Y miren, aquí los tienen así, de London Fog, en 16 dólares. Me encanta que hayan traído zapatitos. Ay, qué preciosuras. En tamaño 5, 13 dólares por estos. Y son self-esteem. 20 dólares por estos de la marca Fila. Ahorita miramos lo que se rebajó, ¿ok? Como que hay unos rebajados, miren. Solamente 14 dólares por estos. Y son en report. Y aquí tienen los Jessica Simpson. En 7 y medio. Que eran de 33, los tienen ya por 23 dólares. Sí hubo bastantito que rebajó, la verdad. Estos están bonitos. Salen a 33 dólares en tamaño 7. Y son de la marca Calvin. Miren estas bellezas también. De la marca Atalina. Por 15 dólares en 7 y medio. Si miran ahí, súper, súper cómodos. Estos son similares a los de Annie Comfort. Estas todavía están a precio completo. Pero están bonitas de la marca Nautical. 15 dólares. Son completamente planas. Y me encantaron. Estos de frutitas de Betsy Johnson. 17 dólares. Ya rebajados. Son en tamaño 7. Ya, mis amigas. Ese precio es incomparable. 15 dolaritos por estos Jessica Simpson. Creo que estos ya los habíamos mirado, ¿verdad? Que hay otros rebajados, miren. Son así. Eran de 25. Los tienen por 17. Y estos son de la marca Ag. Y son en tamaño 10. A ver, estos son platelitos. Estos ya rebajados de la marca Yes. Son en tamaño 5 y medio. Y salen a 17 dólares. Me gustan. Todos estos en todos los tamaños también rebajaron. De la marca Flexes. Eran de 23. Los tienen ya por 16 dolaritos. Otros en etiqueta rosa. Eran de 25. Están por 13 dólares. Y la marca es Bear Traps. Me encantaron estos. Nada más que no encontré en mi tamaño. Son de 35 dólares. Y son de la marca Rebuck. Miren qué bellos. Todos negros. Bueno, todos negros con blanco. Pero más negros. Me encantó porque es negro negro. Miren, estos también son nuevos. Igual de la marca Talina. Por 15 dolaritos. Son así. Como pueden ver, tienen bastantes brillitos. Y ya saben, estos de Vince Camuto. Siempre me han gustado. Estos son en 8 y medio. Salen a... ¿Y saben qué? Esto me confundió. No son Vince Camuto. Estos son Circus NY. Y los tienen en estos dos colores. Por 14 dólares cada uno. Si yo fuera Vince Camuto, me desgreñaba con esos. Porque la verdad, si confunde el ceguito, es casi idéntico al otro. Miren, también estos son nuevos. De 30 dólares de la marca Yes. Blanco con dorado. De 30 dólares de la marca Nine West. Súper pesados y bultositos. Estos son en tamaño 8 y medio. Usualmente, en la sección de zapatos grandes, hay mucha rebaja. Porque estos zapatos se venden muy poco. Si ustedes calzan en tamaño 11, revisen esta sección el día de hoy. O mañana, cuando tengan tiempo. Unas pantuflitas. También todo esto rebajó. Miren, estas son de Jessica Simpson. Y están... Vean eso. 1.49. Estas vienen siendo tamaño del 7 al 8. Que viene siendo un mediano. ¡Qué bonitas! Tienen perlitas. Para ser de Jessica Simpson, mis amigas, están a muy, pero muy buen precio. ¿Saben qué? Las voy a poner en el carrito. La primera que me las pida en Whatsapp, ya saben, se las mando con su orden, ¿ok? Pero claro, sí tienen que tener una orden conmigo. Para podérselas incluir ahí. Aquí hay unos ya rebajados. Eran de 28. Los tienen por 20 dólares en tamaño 11 de la marca Tommy. Nine West. En 21 dólares. Otros aquí. A 15 dólares. Estos original eran de 30, así que ya están a medio precio. Igual tamaño 11. Y las chanclitas guías estas, a ya solo 12 dólares. ¡Qué buenos precios! Miren estas. También con bastante plataforma. 7.50 ya. Aquí tienen otros guías. Que están a 27 dólares. Tamaño 11 también. Tienen plateadito en la parte trasera. Y otros guías. En este color cremita por 27 dólares. Todos están preciosos. Miren estos Pumas que están aquí. En plateado salen a 37 dólares. Y estos son en tamaño 7 y medio. ¿Cómo lo ven? Y aquí están estos también de la marca Puma. Miren. Con azul y gris. Ya rebajados a 30 dólares. Estos original eran de 40. White M.T. Solo 10 dolaritos. Otros Pumas super coloridos. Ya rebajados de 38 a 30 dólares. Tamaño 7. Ok. Vamos a mirar algunas de las bolsitas. Y luego creo que nos vamos a ir a revisar la sección de hombros. Ok. Ok. Vamos a revisar aquí en las bolsitas a ver qué encontramos. Ok. Empezamos con esta blanca con negro parece. De la marca Tommy Hilfiger. 22 dólares por esta. Y aquí tienen esta mochilita de Blush Kiss. 18 dólares. Saben que alguien me ha estado pidiendo que les enseñe mochilas así. Me imagino que quiere ver de estas mochilas como escolares. Esta sale a 15 dólares y es de la marca Inusa. Así que ahorita vamos a ganar por allá. Ok. Disculpen mis amigas. Pero hay veces que sí se me pasa. Veo los comentarios y se me olvida ya la andar grabando. Miren la aldo esa bien preciosa. 33 dólares por ella en este color cremita. Trato de mostrarles lo que me piden pero hay veces que sí es imposible. 30 dólares por esta y es de la marca Aldo. Llena de papel. Miren ahí está ya rebajada esa. Enrosadito. A ver a cuánto rebajó. Era de 35. La tienen por 24. Y esta es Vince Camuro. Esta me gustó. Algo de ella me llama la atención. Sale a 17 dólares y la marca es T-Shirt and Jeans. Tiene cierre aquí en la parte de arriba. Abre con un cierre ahí. Tiene esta agarradera y esta otra. Me gustó. A ver qué otra es nueva. Esta en color que viene siendo coral. 28 dólares de la marca Aldo. Esta tiene doble cierre. Y luego tienen aquí esta 18 dólares. Que es de la marca La Terre. Miren aquí llegaron las de Tommy Hilfiger. Tamaño escolar grandototas. De 35 dólares. Esta es así. Así del frente. Es color negro. Tiene compartimento aquí. El cierre del frente. Y estos otros dos compartimentos a los lados. Las dos son idénticas. Miren tienen cuatro. Así que hay mochilas para todas. Oh qué bien. Aquí tienen las mochilas revueltas junto con las bolsas. Esta es de la marca Puma. Y sale a 20 dólares. Bien hecha. Miren tiene espacio para su laptop ahí. Está bien ¿no? Muy buena mochilita. Preciosas. Esta creo que ya la miramos el otro día. Sí se las mostré. Otra Tommy. Que sale a 19 dólares. La corre es así. Esta está bonita. Me gusta en esta sección. Que tiene para meter sus cositas. Es vegana. 11 dólares por ella. Y la correa es crossbody. 38 por la yes. Correa angosta. Y creo que esta solamente tiene este compartimento aquí. Que está dividido en tres compartimentos dentro. Uno. Este del centro. Y este de al lado. Miren la hermosa bebé. 18 dólares por esta. Crossbody. La cadenita es así hasta la parte de arriba. Y este saldo de 30 dólares. Y este saldo de 30 dólares. Cadenita hasta la parte de arriba. Y luego tiene así. Su correa. Una bolsita para el trabajo. Para que se lleven todas sus cosas. 17 dólares por esta. Cierra con un cierre ahí. Cierra ahí nada más. Con un botón. Y es de la marca Puma. Este es así súper pero súper livianita. Miren esta pequeñez. Está bien hermosa. Con correa angosta. Sale a 16 dólares. Y esta es marca Crossbody. Esta es vegana. Y es de la marca Deluxity. Es así. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Y este compartimento que tiene aquí. La Rossetti esta en azul. También está preciosa. Esta sale a 15 dólares. Miren el bolsononón de la marca Aldo. Que me acabo de encontrar. 35 dólares por él. Tiene cierre en la parte de arriba. A ver. Déjenlo abrimos para ver la parte de adentro. Es así. Cierra ahí al lado. Qué bonito ¿verdad? Con su cadena al frente. Está bellísimo. Y miren esta. Solo 23 dólares por ella. Es así. Vamos a la sección de hombres. Y de una vez pues miramos en algunas mochilitas allá. Y mochilitas. Tienen de la marca Didas. Súper grande la mochila. Esta sale a 30 dólares. Hasta le metieron un par de calcetinas ahí. Tiene cierre ahí. Este otro sierra del frente. Súper bien hecha esta mochila. Y atrás tienen una de la marca Nike. Es así. Sale a 27 dólares esta. Esta es un poquito más livianita que la otra. Que les acabo de mostrar. Cierra ahí. Y otro sierra aquí. Tienen las de US Army. 20 dólares. Súper pesadas. La tienen así en este otro color. Y ya tumbamos esa. Miren las salidas. Como para el gimnasio. Súper baratas estas. En gris y rosadito. Por 12 dólares. Esa puma también está bonita. Pero está muy alta. Para que se las pueda enseñar. Miren. Otra ahí. Y en color rojo. La tienen también en ese otro color. Que está ahí. Y esta de la marca Nike. En 13 dólares. Ando en la sección de camisetas de hombre. De tamaño grande. Y empezamos con esta. De la marca Mason James. Y sale de 13 a solo 9 dólares. Está bonita la camiseta. Y luego tienen una Adidas. Suéter. De tamaño grande. Este tiene medio cierre. Y está a solo 15 dólares. Puma A750. También tamaño grande. Camiseta de la marca Cactus Man. En. Oh miren eso. 49 centavos. Como la ven. Súper baratísima mis amigas. Aunque no es marca reconocida. Cómo va a pasar unos 49 centavos. Ya la pasamos. En 9 dólares. De reverse thread. Esta también bien hermosa. Y miren esta que tiene cherries. De Ben Sherman. 7 dólares original. Esta era de 10. Otro suéter de la marca Adidas. En tamaño grande. En tamaño grande. Por 14 dólares. 4.50 por esta. Manguita larga. En tamaño grande. No es marca reconocida. Chaps. 7 dólares solamente. Es un flano. Por 7 dólares. No es muy grueso. 6.50 por esta de la marca Reverse. Este suéter aeropostal. 9 dólares por él. Como la ven. Súper ofertones de ropa mis amigas. Otro suéter. Y este en 10 dólares. Es de la marca Atleta. Camisa de manga larga. Esta es tamaño. Quiero decir que mediano. Si es tamaño mediano. Era de 22 dólares. Ya la tienen por 15. Dice que es 100% algodón. Y es de la marca Tommy Hilfiger. Tiene puntitos en rosadito. Está mejor. Muy buen precio por ella. Calvin. También tamaño mediano. Esta es Linfit. 15 dólares. Igual mis amigas. De marca. 9 dólares por esta. Y es de la marca Consequence. Otra en mediano. De Michael Kors. Era de 22 dólares. Y ahí la tienen por 15. Pero como les digo. Puro tamaño mediano. Dockers. En 9 dólares. Nautica de 13. Esta original era de 20. Esta Reckless. 4.50 por ella. Y 7. Hay mucha camisita así. Súper barata. 6.50. 7. Esta sale a 6. 4.50. 4.50. Tienen dibujitos. 6.50. Ya saben que si quieren que les busque cositas o camisetas de cierta marca o cierto tamaño aquí. Nada más déjenme saber y les puedo mostrar lo que hay. ¿Ok? Nike. 12 dólares por esta. Mis amigas las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.